Evangelio de hoy viernes 21 de junio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 21 de junio celebramos a San Luis Gonzaga. Lectura del segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 4, 9 al 18 y el 20. Por aquel entonces, Atalía, madre del rey Ocosías, viendo que había muerto su hijo, decidió exterminar a toda la familia real. Pero Jeoseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a su sobrino Joás y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey, cuando los estaban asesinando, para ocultarlo de Atalía. Escondió al niño y a su nodriza, y así el niño pudo escapar de la muerte. Seis años estuvo oculto con ella en el templo del Señor, y entre tanto, Atalía reinó en el país. Al año séptimo, el sacerdote Yehoyadá mandó llamar a los oficiales del ejército y a los soldados de estos, los introdujo en el templo del Señor, les mostró al hijo del rey, e hizo con ellos un pacto con juramento de cuidar al hijo del rey. Los oficiales cumplieron el pacto que habían hecho con el sacerdote Yehoyadá. Cada cual se puso al frente de sus hombres, que entraban de guardia el sábado, o terminaban su guardia el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Yehoyadá. Este les entregó las lanzas y los escudos del rey David, que estaban en el templo del Señor. Cuando los soldados de la guardia, con las armas en la mano, se pusieron en fila desde el lado sur hasta el lado norte del templo, rodeado del altar, Yehoyadá sacó al hijo del rey, le puso la diadema y las insignias reales, y lo ungió. Entonces, todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Cuando Atalía escuchó el clamor popular, fue al templo del Señor, donde estaba reunida la gente. Entonces vio al rey, que estaba de pie sobre el estrado, según la costumbre, a los oficiales del ejército, y los heraldos en torno al rey, y a todo el pueblo, que daba muestras de gran alegría, mientras sonaban las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó, ¡Traición, traición! El sacerdote Yehoyadá dio esta orden a los oficiales, ¡Sáquenla del templo y maten al que la siga! El sacerdote les había dicho, ¡No podemos matarla en el templo del Señor! Así pues, los guardias la llevaron hasta el palacio real, y le dieron muerte en la puerta de los caballos. Entonces el sacerdote Yehoyadá renovó la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la cual ellos serían pueblo del Señor. Todo el pueblo penetró en el templo de Baal y lo destrozaron. Destruyeron completamente el altar y sus estatuas. Y a Matán, sacerdote de Baal, le dieron muerte delante del altar. El sacerdote Yehoyadá puso sentinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo se llenó de alegría y la ciudad quedó tranquila. Atalía había sido muerta en el palacio real. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ven, Señor, a tu morada. Que se hallaban en el patra nos dijeron, Dejar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adoremos los postrados. Ven, Señor, a tu morada. 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 Tus fieles jubilosos lanzan gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Ven, Señor, a tu morada. 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 Esto es así porque el Señor ha elegido a Sion como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó ser a mi casa. Ven, Señor, a tu morada. Ven, Señor, a tu morada. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 19 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el mojo los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el mojo los destruyen, ni hay ladrones que perforan las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo, de manera que, si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, ¿qué negra no será tu propia oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amaneciste en este hermoso día? ¿Ya viste que es un nuevo día? Hoy es un regalo de Dios. Cada día es un regalo nuevo que Dios nos ofrece por amor a sus hijos, para que lo usemos este día haciendo su voluntad. Y su voluntad es que seamos felices. Así que hay que hacer feliciar, hay que hacer felices a los demás, siendo felices nosotros mismos. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Toma, dice mi esposa. Amén. El evangelio de hoy dice que Jesús dijo a sus discípulos. No acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el herrumbe los corroen, y los ladrones rompen las paredes y los roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo donde no hay polilla ni herrumbe que los corroan, ni ladrones que se los roben. Porque ahí donde está tu tesoro, está también tu corazón. Naturalmente todo mundo tenemos esa tendencia de acumular, acumular cosas, y cosas valiosas, acumular bienes, bienes de valor. Tendemos a acumular, y está bien. Pero Jesús nos canaliza, nos indica dónde está bien que lo hagamos, y dónde no está bien. Acumular cosas materiales, pues tenemos que tener en perspectiva, que es decir, visualizar que toda la materia, todo el universo material va a terminar en nada. Va a ser consumido por el fuego, todo este mundo material. Sin embargo, también sabemos que el espíritu, las realidades espirituales, esas no terminarán, esas son eternas. Entonces, si queremos acumular un tesoro que no se nos termine, necesitamos empezar a acumular o a pensar en acumular esos tesoros espirituales. Y esos tesoros espirituales, pues es lo que se acumula en el cielo. ¿Y cómo le hacemos para acumular en el cielo? Pues, a través de las buenas obras. Podríamos decir, en primer lugar, cumplir los mandamientos. Si cumplimos los mandamientos, estaremos haciendo muy buenas obras. Y dentro de todas esas buenas obras, podemos encontrar las obras de misericordia. Siete obras de misericordia espirituales y siete obras de misericordia temporales. Y entonces, en todas esas acciones, estamos adquiriendo tesoros espirituales que, como dice la palabra, una de esas buenas obras es dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Y dice el Señor, hasta un vaso de agua fresca dado a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, no tendrá recompensa eterna. Entonces, si un solo pequeño acto de misericordia, como es dar de beber a un hambriento, a un sediento, dar de comer a un hambriento, puede... Y dice el Señor, por ser discípulos míos, no perderá su recompensa. Imaginemos cuán grande tesoro o recompensa espiritual iremos acumulando cada vez que vivimos una Eucaristía bien vivida. Es decir, que vamos a misa, que participamos en misa, que comulgamos en misa, que ofrecemos esa misa por, digamos, por la salvación del mundo entero, o por las intenciones del corazón de Jesús y de María. Entonces, el mayor depósito al banco del cielo es el ofrecimiento del sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo es el mayor, y que es la Eucaristía, es el mayor tesoro que posee la humanidad, que poseemos, y ese lo tenemos en la iglesia, en la iglesia católica. Entonces, trabajemos, yo les recomiendo, ¿verdad?, que valoremos eso, y que empecemos a trabajar a partir de la Eucaristía, a vivir muchas misas, ofrecer muchas misas, a vivir, a partir de la Eucaristía, a vivir la misa. De ahí nos lleva, por supuesto, la comunión con Dios nos lleva a la comunión con los hermanos, y la comunión con los hermanos también nos tiene que llevar a la comunión con nosotros mismos. En esa armonía, en esa comunión, en esa relación con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos, ahí, ahí está el campo de atesorar para el cielo. Y no por una ambición egoísta, sino porque es un gozo el compartir, el darle a las almas la oportunidad de la salvación. El hacer que otros conozcan a Cristo, que amen a Cristo, que sigan a Cristo, y que lleguen al cielo por Cristo, es el camino de la riqueza espiritual. Y eso lo conseguimos a través de la Eucaristía, porque la Eucaristía es el único sacrificio que abre el cielo, que salva al hombre, que lleva a la humanidad a la salvación. Así que, convirtámonos en personas eucarísticas, es decir, sacrificémonos. ¿Cómo Cristo se sacrifica por nosotros? Sacrifiquémonos también por las personas, por la humanidad, por la salvación del mundo entero. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.